Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar Aunque yo no esté para brindar, mi copa esté siempre a reposar Y al llegar la medianoche cuando se entrellazos se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde desde la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde desde la muerte Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar Aunque yo no esté para brindar, mi copa esté siempre a reposar Y al llegar la medianoche cuando se entrellazos se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde desde la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde desde la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde desde la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde desde la muerte